Amigos, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión, donde tenemos esta oportunidad de conectarnos para estudiar metafísica juntos. Cada quien lo puede hacer de forma individual. Metafísica es libre, disponible 24 por 7, pero en estas ocasiones aprovechamos los tiempos para coincidir y para juntos reflexionar sobre las cuestiones que tienen que ver con nuestro interior. El objeto de trabajo y de estudio en este momento es las enseñanzas que se encuentran metidas en la Biblia. Entonces vamos a ver a lo largo de esta actividad del día de hoy una enseñanza que tiene que ver con el cambio de nuestra vibración. Esto es muy interesante. Si nosotros pudiéramos cambiar nuestra vibración, cambiaría todo el asunto. Vamos a ver que todo ese proceso de cambio de vibración va paso a paso. Tiene sus bemoles, tiene su asunto a desarrollar y justamente es para que nuestra vibración, el cambio de vibración que buscamos, pues sea más espiritual. O sea, si quieres cambiar de vibración, pero nada más para cambiar, qué sé yo, de heavy metal a rock pesado, pues creo que es muy parecido, pues como que para qué cambias, mejor quédate igual y ya, ¿me entiendes? Pero si en realidad quieres elevar tu vida, pasar a un nivel superior, entonces eso es lo que se llama espiritualidad. Espiritualidad es lo superior. Espiritualidad no tiene nada que ver con ser o vestirse de un modo o decir namasté a la gente o decir cosas bonitas. En realidad espiritualidad quiere decir elevarnos, superarnos, evolucionar en nuestra vida. Y eso es justamente el punto que grandes sabios han colocado en un modo, digamoslo así, de acertijo dentro de la Biblia. Esto ha sido codificado por medio de la técnica Pesher, que es una técnica de lectura que permite que por medio de los nombres de personas, lugares, incluso de lo que se va narrando, nosotros podamos aprender. Y hay algo muy interesante al respecto. No sé si ustedes tengan sueños. A ver, levante la mano, ¿quién tiene sueños? ¿Quién sueña o quién se acuerda que sueña, verdad? Acá en el grupo como dos o tres, como cuatro, cinco, cinco, seis. Bueno, no especificamos qué tipo de sueños, está bien. Pero el gran asunto es que para los que no soñamos o los que no nos acordamos de lo que soñamos, allí está justamente la Biblia. Si tú abres un pasaje de la Biblia, te metes justamente en las capas más profundas de la mente, como si estuvieras soñando. Y como es de un objeto, en este caso espiritual, o de un objetivo espiritual de superación, entonces te da las claves que necesitas tener allí. Entonces, ya lo saben, es otro recurso para acceder, digámoslo así, a este mundo interior en el cual nos movemos. Me dicen si está avanzando la pantalla, por favor. Estamos allí viendo entonces que el tema de hoy es cambio de vibración. No, se ve ahorita sí ya. Ya se ve. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver al respecto de todo esto? Nosotros andábamos platicando, llevábamos platicando varias sesiones acerca de la historia de Jacob o Jacob. Jacob, recordarán, tiene un hermano llamado Esaú, y intercambia, él cocinaba muy sabroso, su hermano llegó con hambre y intercambió la primogenitura o la bendición familiar, del legado familiar, la herencia, digámoslo así, por las lentejas que estaba preparando y su hermano aceptó. Por supuesto, ahí no quedó la cosa. Luego, Jacob, antes de que su padre falleciera o trascendiera, se fue, se alió con su madre y recibió la bendición de facto de esa primogenitura, por lo cual Esaú lo detestaba. Y de hecho, Jacob tiene que salir de ese territorio debido a que Esaú lo estaba persiguiendo. Bueno, vamos bien hasta acá. Pasa por bastantes cuestiones. Jacob se va con su tío llamado Labán y allí hace familia, allí empieza a trabajar, allí empieza a prosperar y pasa alrededor de 14 años. Diríamos que son los años de estudio metafísico que él pasa allí y es la vida de un estudiante espiritual lo que estamos viendo acá. Jacob quiere decir el suplantador. Jacob quiere decir nuestra conciencia espiritual. Y Esaú es la conciencia material. ¿Por qué Jacob recibe la bendición? Digámoslo, sea lo que sea, porque nuestra conciencia espiritual un día va a suplantar a la conciencia terrenal, carnal, humana. O sea, que lejos, que en algún momento nosotros nos vamos a dejar de identificar con nuestra parte humana y nos vamos a identificar más con nuestra parte divina. Y eso es justamente lo que representa Jacob y esta suplantación de identidad que luego lo lleva a ese trabajo. Entonces, la cosa es que él se va a la tierra de Labán. Labán quiere decir la pureza. Se va a una purificación, diríamos así. Pasan siete años y él pasa una purificación. Pasan otros siete años y recibe otra purificación hasta que ya no tiene nada más que hacer de allí y huye de las tierras de Labán. Para esto huye sin avisarle a Labán. Entonces, ven allí o vemos allí que ya Jacob está en una encrucijada. Lo está persiguiendo. Bueno, su hermano no lo quiere, lo detesta y lo tiene amenazado. Pues su tío ahora lo está persiguiendo para que le devuelva algo. Lo persiguió. Bueno, pues ya vimos que pactó con él previamente y ahora él se sigue dirigiendo a su territorio. Se sigue dirigiendo nuevamente a su casa. Se va a encontrar otra vez con Esaú. Entonces, todo lo que él pasó lo va a llevar a este punto de cambio total de vibración. Y eso es justamente lo que representa el bautismo. El bautismo es el cambio de vibración, el cambio de dirección, el cambio de nombre. Y eso representa, como el nombre representa nuestra vibración, es un cambio de vida. Ahora, ¿vamos bien hasta acá? ¿Algo que quieran aportar en este inicio acerca de lo que sepan del bautismo? ¿Qué quiere decir bautizarse? ¿Algo que quieran añadir antes de avanzar? Sí, por favor. Bueno, el bautismo, según lo que tengo entendido, es como dejar atrás el pasado y tomar como una vida nueva. Pero es un cambio interno. O sea, es como renunciar a lo que antes eras para hacerte consciente de lo que realmente eres o hacerte consciente de lo que eres en realidad y vivir de acuerdo a eso. Tú lo acabas de decir muy bien, Liz. Es una renuncia. Vamos a ver que este cambio de vibración a Jacob le costó muchísimo. Vamos ahora con Silvia, que estaba ahí con su mano levantada. No más quería decir que el bautizo es cuando entra en nosotros el Espíritu Santo al limpiar pues todo lo pasado, ¿no? Exactamente. Eso es muy interesante. ¿Ustedes saben dónde actúa el Espíritu Santo en el ser humano? Hay un punto, digámoslo así, donde es preponderante. ¿Nuestro Cristo interno? El Espíritu Santo es en las emociones. El Espíritu Santo entra al mundo emocional directamente. Entonces, cuando tú sientes paz, amor, fe, provisión, ese es el Espíritu Santo respondiendo y entrando a tu vida. Entonces, el cambio de vida que vamos a ver, el cambio de vibración es un cambio emocional sin lugar a dudas, un cambio de pasar de sentimientos de temor ahora a fe. Entonces, vamos adelante. Justamente, ahí está Jacob con familia, con hijos, 11 hijos, ya llevaba ahí por ese momento, dos esposas, dos ayudantes de las esposas que también acabaron siguiendo sus mujeres. Entonces, él traía consigo todo el paquete, ¿verdad? Agarró sus chivas y se salió de allí. Y entonces, ocurrió algo. Él trae todas estas, él trae todo, el apartado traía como 300 cabezas de ganado, 300 camellos, este, otros 300, digamoslo así, alimentos, y tiene un chorro de cosas. Pero entonces, está a punto de entrar a la tierra donde está su hermano. Y manda a unos, digamoslo así, a uno de sus trabajadores, a que vea si se encuentran con el hermano. Que le vayan a avisar que él va para allá. O sea, como diciendo hermano, pues ahí voy. Sea lo que sea, me voy a encontrar contigo. Y entonces, manda a esos vasallos. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jacob regresan sus empleados y le dicen, viene tu hermano y viene con 400 hombres dispuestos a matarte. Entonces, Jacob, ¿qué hace? Pues que agarra sus chivas y entonces las empieza a formar. Agarra y dice, pues, 300 cabezas de ganado se van adelante. 300 cabezas de chivos se van en medio. 300 cabezas de camellos se van atrás, por decirles algo. Y entonces, a cada uno de sus empleados le dio la orden. Cuando veas a mi hermano, o sea, al primero, al que llevaba el ganado, le dice, cuando veas a mi hermano y te pregunte a dónde llevas eso, le dices que lo llevas de regalo para él. Si se queda allí, si se devuelve contigo, pues quiere decir que ya me perdonó. Pero no, pero le dejó dicho al segundo, al que llevaba las chivas, por así decirlo. Si sigue mi hermano y te pregunta dónde llevas esas chivas, le dices que son de regalo para él. Y así lo mismo hizo con el tercero, de forma tal que si con el primero no lo perdonaba, con el segundo o si no hasta con el tercero. Y entonces, bueno, se van. Pero se dice fácil. Ustedes saben que ese era el trabajo de 14 años de Jacob. Prácticamente todo lo dividió en tres partes y lo mandó en tres secciones, pues para pedir el perdón de su hermano. Y todavía tenía miedo Jacob en ese momento y dijo, bueno, ya mandé todas mis cosas ahora a mi familia. Y entonces a su familia la colocó del otro lado del río. Y él se quedó en ese mismo lado donde se iba a encontrar con el hermano. Llegó la noche y ahí viene este momento donde se le aparece un hombre en la noche. Como un tipo ángel, luchador. Ya se imaginarán. Fornido, tremendo. Y toda la noche estuvieron luchando. Así, tal cual. A ver quién vencía al otro. Y en un momento determinado, como el luchador, el ángel luchador, no podía contra Jacob, le dio, digámoslo así, le dislocó el muslo. Pero en la zona donde está esta vena, perdón, este nervio que es tan, que a la gente le origina mucho dolor, la ciática. Y entonces le dice, ya iba a venir el día y nomás no le ganaba el ángel a Jacob. Y entonces le dice el ángel, oye, ya me tengo que ir, ya va a ser de día. Ya, ahí muere. Y le dice Jacob, no te voy a soltar hasta que me des tu bendición. Estuvieron luchando toda la noche. Y el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo Jacob. Y le contestó el ángel, bueno, de ahora en adelante te vas a llamar Israel. ¿Qué quiere decir? El que lucha con Dios. Y entonces allí Jacob se dio cuenta que no estaba luchando contra cualquier luchador. El ángel lo soltó y Jacob quedó adolorido del muslo. En este caso, por medio del nervio ciático. Total, que llegó el día y llegó su hermano hasta donde estaba Jacob. Y entonces el hermano Esaú ha perdonado a Jacob y le dice, hermano, ¿cómo estás? Y Jacob le dice, pues aquí hermano, buscando tu perdón. Quiero que me perdones. Y el hermano le dice, te perdono hermano. Y allí se produce esa transmutación completa, digámoslo así, donde Jacob recibe el perdón que tanto. O sea, finalmente él llevó 14 años como en un tipo de exilio. Pues porque ni él ni su hermano se habían perdonado lo que había sucedido. Pero allí es justamente donde este Jacob es bien recibido y ahora el hermano lo acepta y lo perdona. Si Esaú quiere decir la conciencia personal o la conciencia humana y Jacob quiere decir la conciencia espiritual, es en el momento de que después de estudiar, no sé si 14 años, pero puede ser por ahí, ¿verdad? Después de decretar, después de trabajar interiormente, se logra el perdón y se logra la famosa quema de todos los karmas, de la discordia, de los errores que hemos cometido, de lo que a veces nosotros no nos podemos perdonar o las personas con las cuales hemos convivido no nos perdonan tampoco. Ya allí se nos cambia completamente la vibración y dejamos de ser Jacob para volvernos Israel. Que ustedes recordarán que quiere decir muchas cosas. Is de Isis, la madre divina. Ra del dios Sol, justamente también de los egipcios. Y el de Elohim. Israel es justamente la llama triple también y es el cambio de vibración crística de esos tres componentes en el ser humano. ¿Dudas hasta acá? Entonces, en análisis, ¿verdad? Podemos hacer un decreto que justamente es este reconocimiento del yo soy guiando nuestro camino, guiándonos en nuestro servicio, en nuestro modo de vida, en todo lo que vivimos. Pues podemos decretar, la divina presencia de Dios yo soy, es el aliento creativo, sostenido y energizante que me da vida y me enriquece con cada enseñanza, inspiración, amor, poder, fuerza e inteligencia. O sea, que todo le sirve a esa divina presencia. No hay nada en nuestra vida que no trabaje para esa presencia divina en cada uno de nosotros, tal cual. ¿Qué vamos a ver justamente acá? Ahora, este episodio, por medio de la técnica Pesher, vamos a ver que la lucha se produce en Jaboc, porque Jacob luchó con ese ángel o con ese, o con Dios diríamos. Justamente, recordarán lo que hizo antes Jacob, se dio todas sus pertenencias, se dio todo lo por lo que había trabajado, diríamos se dio su personalidad, se dio su forma de vida, su modo de pensar, su modo de sentir, se dio sus pertenencias. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Esa es la razón por la cual tuvo una lucha. La lucha es justamente el esfuerzo que él tuvo que hacer para soltar lo que no lo dejaba avanzar, lo que no lo dejaba entrar a ese mundo espiritual. Porque a veces uno quiere entrar al mundo espiritual con todas sus pertenencias, con todos sus elefantes, con todo su orgullo, con todos sus títulos, con todos sus grados, con todo lo que uno cree que ha logrado, con todos sus hijos, ¿verdad? Como dice a la rueda, a la víbora de la mar, ¿verdad? Déjenme entrar con todos mis hijos menos el de atrás. Bueno, uno quiere entrar con todos, pero eso no se puede. ¿Y qué es lo que sucede? Justamente hablábamos de una renuncia. En metafísica, afortunadamente, lo que uno aprende a hacer es renunciar desde el principio. Para empezar, todos aquí nos llamamos por nuestro nombre. No hay títulos espirituales en metafísica, justamente porque si tú tienes un título espiritual, después tendrías, se volvería una carga, que después tendrías que renunciar a él, como todo mundo tiene que hacerlo en algún momento. Entonces, ¿de qué te sirvió el titulito ese? ¿Me entiendes? Como, qué sé yo, como un ser espiritual. Ya estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, aquí todos somos ese güey, ese amigo, ese cuate, Román, María o José, ¿verdad? Como nos llamemos. Entonces, esa lucha justamente es que vamos entrenando para que esa lucha no sea tan luchosa. Esa lucha en Jaboc, justamente, quiere decir, Jaboc quiere decir evacuación o disipación. Tenemos que evacuar todo lo que hemos creído, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Esto ocurre en un flujo rápido y desenfrenado de la corriente de vida, sin indicio de conservación en sabia dirección. O sea, Jacob tuvo que sacar todo. ¿Por qué? Porque finalmente se iba a encontrar con su hermano y su hermano prácticamente era perdonar. O sea, el plan A era que aceptara todos esos regalos y lo perdonara. O el plan B era enfrentarlo, debatirse y ahí sí uno de los dos iba a morir. ¿Me entienden? O sea, no era una... La siguiente salida ya era de mal karma, diríamos, en todos los sentidos. O sea, no iba a traer un gran avance. Cuando el ser humano se rinde y envía sus ideas y posesiones, y suelta, ¿verdad? Sus ideas y posesiones. Nosotros, antes de avanzar, tenemos que lograr esta evacuación, esta rendición, esta renuncia. Antes de poder lograr un avance sustantivo en nuestra vida, tenemos que renunciar a lo previo, renunciar a lo pasado. Diríamos, soltarlo todo. Entonces, eso es justamente el proceso que eligió Jacob. No lo pensó mucho, no fue un proceso pensante. Porque si hubieras pensado, dices, no, mejor le doy la mitad, mejor le doy cinco chivas, mejor le doy diez cabezas de ganado. O sea, te pones... Estás viendo y no ves, ¿verdad? Te pones con moños todavía. Cuando él se lo estaba jugando, se estaba jugando toda su vida allí. Entonces, no podía tener una contemplación al respecto. Entonces, eso es justamente aquí. Para que suceda un movimiento hacia adelante, el ser humano evacúa sus ideas actuales para poder recibir otras más grandes. Sin lugar a dudas. La lucha es la dificultad para deshacerse de todas las cosas que amaba y entrar solo en lo invisible, en la oscuridad, para luchar contra las fuerzas de la conciencia de sus hábitos materiales. Saben que pasa a veces que la gente queremos llevarnos incluso a alguien a esa lucha. Que sé yo, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos o hasta estudiantes que están con nosotros en el camino. Cuando esa no es su lucha. Tiene que llegar un momento en que tú te haces cargo solo de ti en la noche. O sea, solito, en lo invisible, en tu mundo metafísico, pues. Porque allí nadie puede trabajar por ti. Allí nadie puede hacer ese trabajo que te corresponde, pues. Tú eres el único que tiene esa labor. Entonces, esa es la razón por la cual él fue a dejar a su familia al otro lado del río. Porque no les correspondía esta cuestión. Justamente Jacob iba a Mahanaim. Porque Mahanaim es la conciencia individualizada que le pertenece, que pertenece a las ideas espirituales mentales del ser humano. Por medio del pensamiento entramos en contacto consciente con el espíritu. O sea, ese era el rumbo que llevaba Jacob al hacer esta renuncia. Él iba con rumbo a las ideas o a la mente espiritual, a la mente divina. Entonces, el único modo de entrar al ámbito divino es por medio de la mente. Y esto es muy importante saberlo. Ya hemos dejado atrás las supersticiones, los talismanes. Ya hemos dejado atrás todas aquellas cuestiones que nosotros creíamos que nos ayudaban, que nos funcionaron en algún momento los tótems, los artilugios que pueden estar allí. Y aquí es justamente Mahanaim. Es justamente llevar todas nuestras ideas a lo divino. Bueno, si tú antes, por ejemplo, creías que el amor se encontraba en una persona, ahora tú rediriges ese pensamiento hacia el amor divino, hacia lo divino. Eso justamente quiere decir que te vas a encontrar el amor en una persona si lo ocuparas, si ocuparas el amor por medio de un trabajo, si el amor en ti se tiene que reflejar como una dádiva, si el amor en ti es algo especial, en eso, digámoslo así, se va a reflejar. Pero tú tienes dirigida tu conciencia hacia algo que antes le ponías al ámbito físico, ahora se lo empones o se lo empeñas al ámbito espiritual. Entonces, ahí es como por medio del pensamiento entramos en contacto consciente con el espíritu. También lo que estamos haciendo ahora, que es estudiar metafísica, eso eleva nuestros pensamientos al mundo espiritual. Nosotros podríamos estar pensando ahorita en cualquier otra cosa. Sin embargo, estamos pensando en lo divino, en el ámbito superior. Y allí es justamente donde recibimos las ideas de vida que son el alimento espiritual. Aquí nos estamos alimentando interiormente y así nos alimentamos verdaderamente. Qué interesante. El alimento verdadero es lo que uno recibe de enseñanza, pero lo que de verdad entiende, comprende. Si tú estás comprendiendo, si tú estás haciendo tuya esta información, entonces tú estás alimentándote de verdad interiormente. Cuando el individuo actúa a través de su entendimiento y mentalidad, ejerce su poder yo soy sobre el humano natural en búsqueda de la unidad entre espíritu y lo divino. Y entonces allí viene justamente cuando buscamos entendimiento espiritual. Allí es donde justamente empezamos a ejercer nuestro poder del yo soy en el mundo humano. Es un equilibrio. O sea, hay personas que decretan pero no estudian. Entonces no hay un equilibrio allí. ¿Por qué? Porque no están recibiendo, no están entendiendo, no están robusteciendo su conciencia. Se necesita estudiar y decretar. Y hay personas que estudian pero no decretan. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo lo que estudian, pues allí se queda en, digamoslo así, en un saber no más. Y allí es justamente donde viene la unidad en el espíritu. Entonces, sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que hace este fenómeno de la conciencia divina es justamente darles a los tres una, como un trabajo o una conexión interna. Que se le haya desarticulado o descoyuntado su muslo, en este caso, en el nervio siático, es justamente por el nervio siático, si lo estudiáramos fisiológicamente, es el nervio que conecta directamente con la mente. Por eso es tan doloroso. Y por eso se extiende hasta las piernas, hasta, casi hasta las extremidades, pues. Porque, sin lugar a dudas, ese es el nervio de la voluntad. Y lo que hizo el ángel luchador o el ángel de Dios fue que ese nervio desarticularlo para que no actuara humanamente, sino divinamente. Es cuando el ser humano empieza a moverse por la voluntad divina. Entonces, ahí tendríamos, ¿verdad? Un tipo, tú puedes sanar tu vida. ¿Qué significa un dolor en la asiática? Es justamente hacer la voluntad personal. ¿Y cómo se cura? Empezando a hacer la voluntad en lo divino. El cambio de nombre es el control del pensamiento ahora dirigido por lo espiritual. Justamente el nombre Israel. Es muy poderoso. Esto ocurrió y cuando ocurrió, Israel ahora bautizó como el lugar donde eso ocurrió, donde él tuvo esa lucha, como Peniel. Y justamente cuando le dijo, cuando le dijo el ángel, ahora tu nombre sé, es el que ha luchado con Dios. Pues, justamente, ahí se dio cuenta Israel que se había encontrado cara a cara con Dios. y eso justamente fue rebautizado como Peniel, ese lugar. Y Peniel quiere decir la visión de Dios o el reconocimiento de Dios. Recuerden que en lo divino todo trabaja en principio de correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? Que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Ok. Esto quiere decir que si Dios es amor, tú amando a Dios, Dios te devuelve el amor. Que si tú expresas salud, Dios te envía salud y tú entras a la salud de Dios. O sea, va en doble sentido. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que las leyes espirituales son leyes que son dádivas y son leyes. O sea, nosotros podríamos pensar la ley del amor. En el ámbito superior es una ley, pero en nuestro mundo es un don o es un regalo. Pero cuando empiezas a ver esto metafísicamente se vuelven uno solo. No hay diferencia entre ley y don. Una ley se vuelve un don. Entonces, cuando tú empiezas, es cuando tú empiezas a disfrutar las leyes. Esto está muy, muy claro en un texto de Rubén Cedeño que se llama Dinámica espiritual, donde se estudian las leyes del yo soy. Entonces, vivir bajo la ley de Dios es vivir con todos los dones de Dios, reconociéndolos, asumiéndolos, exigiéndolos, demandándolos, decretándolos. Y para eso, es por eso que Israel luchó con Dios. Pero ustedes saben, ya Israel para ese entonces ya se había peleado con todos. O sea, ya había luchado con todos. Y ahí es cuando Israel dice, he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido preservada. O sea, lejos de decir, oh, le gané a Dios, dijo, Dios me mantuvo con vida. ¿Me entienden? O sea, no hay un indicio de orgullo por decir que que aguantó la vara de Dios, por así decirle, ¿no? Sino que todavía dijo, mi vida ha sido preservada. O sea, se me ha procurado en todo este este asunto, aunque me enfrenté con Dios mismo. Esto justamente ocurre mediante el logro. Es un logro que se realiza mediante la oración. Cuando tú oras, tú pones a Dios de tu parte. A Dios le pertenece en todas las luchas y entonces, aunque estés luchando con Dios, si Dios también está dentro de ti, es Dios con Dios mismo luchando. Él ya no se creía parte de Dios, sino que se sabía dentro de esta conciencia, allí es que has luchado con Dios y con los hombres has prevalecido. entonces, allí prácticamente es un vencedor en todos los estados de la conciencia. Esa es la verdadera victoria de Victory, es vencer justamente a través de esa noche y a través de todas esas vicisitudes que pasó Israel ahora, ya no más Jacob. Ahora, Israel para los cuates y para los compas y para todos, Israel quiere decir contendiendo por Dios, el que prevalece con Dios. Israel quiere decir también contendiendo por Dios, ustedes van a ver estos principios que no solamente son hombres que actúan en un sentido, sino que es el que contiende con Dios, pero también está contendiendo por Dios y para Dios, pero también se enfrentó con Dios. o sea, ven que son muchas relaciones, pero quieren decir justamente una expresión completa de este sentido y este que prevalece con Dios es justamente el que trabaja en ese sentido. Creo que este es, esto ya lo vimos, dice acá, contendiendo por Dios, el que prevalece con Dios y ahí está, ¿verdad? prácticamente eso es justo lo que quería que viéramos en la actividad del día de hoy. Si hay alguna duda, por favor me dicen de todo esto que hemos visto el día de hoy o algo que quieran compartir. Ahí está Patricia, ¿verdad? Buenas noches, buenas noches a todos. Es una duda que yo siempre he tenido en relación dado lo que tú explicabas de Israel, de lo que significa Israel, pero uno vive cotidianamente escuchando el nombre de Israel como un guerrero, como un luchador constante y además muy rechazado constantemente y eso me quedó de conflicto, no lo puedo entender. Ok, es que acuérdate que todo trabaja de acuerdo al estado de conciencia. entonces una persona que tiene el estado de conciencia, digámoslo así, del plano de la lucha, va a decir, ah, Israel quiere decir el que lucha con Dios, entonces él va a creer que todo el tiempo va a estar luchando contra Dios, pero luchar con Dios quiere decir luchar también a un lado de Dios, o sea, Dios en tu lucha, ¿verdad? o en este caso en tu vida y entonces es allí que ese cambio de pensamiento cambia la vibración. Entonces todo es mente, me viene a la mente justo el caso de las personas que por ejemplo piensan que el sol les hace daño y ¿qué es lo que pasa? Pues que si eso se acepta te empieza a hacer daño, pero si tú no crees que eso te hace daño al contrario, ¿qué seríamos sin el sol? No existiríamos para empezar. Entonces ¿cómo es posible que alguien piense mal del ser que le ha dado vida a la creación en este mundo? Entonces todo es mente y eso refleja el estado de conciencia de la persona que pues que vive de ese modo. Entonces para un metafísico que se llame Israel, él tendría que saber que esta conciencia es que él lucha con Dios dentro, pues Dios está con él en todas sus batallas por así decirlo o en todos sus asuntos. Entonces ese es el lado positivo y metafísico de las enseñanzas. Recuerden que metafísica siempre es positivista. vamos ahora con Elena Araiza. Gracias. Hola, bendita Tengo una duda, por ejemplo, se habla de Jacob y se habla de Job, ¿es el mismo personaje o son distintas personas? Son distintos. Son distintos. Sí, ahí vamos en el Génesis pues, después vamos a ver la historia de Job que también es una historia de transmutación pero son dos personajes distintos. Como que yo te he entendido como algo así parecido en cuestión a las pruebas que tuvo o es algo diferente. Sí, a Job le pasó de todo pero la historia de Jacob es justamente la historia de realización espiritual del ser humano. O sea, somos nosotros mismos presentando la realización interior. Ok, no, sí, esa duda tenía así como una confusión entre esas dos personas y ya ahorita pues ya la aclaraste. Muchísimas gracias. Se pueden confundir esos pelados, ¿verdad? Ahora vamos con Marisela Taboada. Sí, hermano, a mí me llamó muchísimo la atención lo de el ciático. Pues como yo soy doctora, entonces me llamó muchísimo la atención porque en eso pues ayuda uno a sus pacientes ya no nomás físicamente, no nomás con tratamiento sino también llevándolos a ese estado que deben estar para que pierdan ese dolor o ese ese malestar o esa enfermedad. Tú decías que el ciático era qué? Es el nervio que se conecta, es como el nervio más extendido dentro del cuerpo humano que llega hasta las piernas y las piernas son el movimiento de la voluntad. Entonces es el nervio de la voluntad. Exactamente. y por eso el ángel le desactivó o le desarticuló ese nervio para que no se guiara por la voluntad humana. De actuar a la divina. Exactamente. Entonces quiero que yo que se sane debo de hablarles sobre ese asunto. Sí, este proceso de hacer secretos y estar con Dios ¿verdad? Exacto. Y quitarle esa discordia pedir transmutación de esa discordia para que verdaderamente se sane. Sí. Interesante porque no hay tratamiento ¿sabes Román? La gente que lo padece muchísimo tiempo o casi toda la vida. Entonces fíjate por eso me llama muchísimo la atención. Tú lo has dicho Silvia. Mira, mejor comentario no pudimos tener porque hay situaciones que solamente tienen arreglo mediante el espíritu y ahora sí con lo que estás diciendo es es muy entendible que esa es la solución o el trabajo interior es lo que se necesitaría para trascenderlo y para sanarlo correctamente. Muchas gracias. pues para cerrar justamente tenemos que Israel se vuelve un príncipe con Dios justo es lo que es el que manda el que comanda en este caso con Dios es la conciencia fundamentada en Dios en los principios divinos y es la realidad del ser humano o sea es el ser real del ser humano develado ya después de tanto show verdad la elevación a la plena conciencia espiritual unificando el cuerpo con el alma del ser humano y el espíritu como el Cristo ahí están esas tres facetas espíritu alma y cuerpo trabajando como uno solo y eso es el Cristo el Cristo es la manifestación de Dios es le diríamos Israel es amor sabiduría y poder es rayo azul rayo dorado rayo rosa ese espíritu alma y cuerpo como uno solo vamos y bueno con eso cerramos esta actividad del día de hoy yo les quiero agradecer muchísimo su atención me da mucho gusto verles y con el favor de Dios nos encontramos a una próxima reunión que tendremos por acá de estudio en este caso de Biblia que es el el estudio que estamos llevando con estas enseñanzas y seguramente pues veremos más enseñanzas al respecto entonces les agradezco muchísimo y nos vemos pronto el día de mañana vamos a tener una conexión también para estudiar las enseñanzas del señor Maitreya y el miércoles tendremos las enseñanzas del maestro Serapis y también todo en conexión online entonces ese es el proyecto de estudio de esta semana yo les mando un gran abrazo y nos vemos gracias gracias Dios bendice tu Dios bendice y Dios bendice un gran abrazo